La segunda vez el señor, le empezamos por ese tipo de rique, se viene por... ...Tigo Rivadavia, se viene de guerra, se viene de guerra, se viene de guerra, allí, levanta la cabeza y no tenía nadie a la derecha, solitario, derecha, solitario, agarra, toca atrás la pelota ahora. Para Villalba, Villalba que la tiene, ahora sí la abre para la derecha, para Reina, se viene Reina, va a meter el centro, Reina, el centro que viene con Roca para Pomelo, la va a correr el de Pomelo, ahí está Pomelo, le pegó de media vuelta, ahí está el gol, 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 ahí está el gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de la B! ¡Gol de la B! ¡Gol! ¡Gol de la B! Alexis Cabrera coronas, con gran jerarquía de tiro libre penal, abrió, abrió el pie derecho para clavarlo arriba contra el Jaime izquierdo y Jaime que voló al otro palo y decretar el segundo tanto para el partido de Rivalabia a los 43 minutos de este primer tiempo saca dos de diferencia el equipo de Javier Ocera saca dos de diferencia la B, el partido de Rivalabia a dos, Jorge Newley cero, Alexis Cabrera Corona, des tiro libre penal, en el minuto 43 de este primer tiempo juega muy bien Alexis Cabrera Corona pero Jorge, en los finales mucho mejor, la verdad que yo lo he visto a Matiaro varias veces muy pero muy bien, el remate bien esquinado fue caminando casi a la pelota para marcar el segundo para arriba para la región sí bárbaro, bárbaro comienza a atacar los goles de la Liga vanadense, decía para aquel que se mete aquí en la cancha o que no lo conoce en el estilo a Ortigosa va caminando la pelota abre el pie tiene una jerarquía notable no usted cuesta cuenta precisamente si no Cabrera Corona exactamente una gran calidad y con esa calidad ejecutó el penal para poner a Rivadavia 2 a 0 más que contundente ha sido Rivadavia en este último fragmento del partido porque Newley tuvo dos claritas para empatar sin embargo Rivadavia en un contragolpe ante la ventana se merece ha jugado mejor mucho más inteligente con la pelota más preciso bueno lo demuestra en el resultado tal vez un 2 a 0 uno podría pensar que es para tanto pero ha tenido las más claras ha jugado mejor con la pelota y merece el ganar yo creo que se ajusta a lo que ha pasado yo creo que está bien por ahí podemos decir que Newley podría convertir un gol pero que los dos de Rivadavia también por lo que generó no caben dudas hay tiro libre para Jorge Newley 3 más dijo Bernini vamos a otro minuto 48 ahí le va a pegar la pelota a Rossi después de que se termine el atarro el superzato izquierdo tiene que aprovechar esta Jorge Newley para salir un poco más tranquilo en el complemento está parido por dos a 0 más o menos contra Rivadavia equipo que ahora se puede matar de contragolpe tiro libre se va a hacer Rossi se va terminando el primer tiempo el centro que viene mombiado el segundo canio Sanje con el pugno para sacarla sin inconveniente sobre un costado lo va a buscar Jorge Newley allí está Sanz va a buscar la pelota para meter el centro sin embargo le echan afuera hay un nuevo lateral para Jorge Newley para el superzato izquierdo gol de quien mi amigo bueno ya después me lo va a confirmar el gol de Real Madrid qué tiro libre qué tiro de arco que va a hacer Marcelo Sánchez para Deportivo River de 46-30 tenemos Sebastián Sánchez va a estar reuniendo hasta el primer que tiene un minuto y medio sí un poco alto Sebastián Sánchez la verdad que en realidad me ha buscado muchísimo el juego de guerra más allá del fútbol y las pruebas que terminó en el penal Sánchez y Ernesto están muy firmes en la defensa en un partido limpio también hay dos amonestados tenemos hasta el momento si no me equivoco y si ve lo vamos a estar repasando ese señor Jaime y Hernández ¿verdad? exactamente ahí está sacando la pelota afuera el jugo de Hernández que dice 15 minutos hasta que apareció guerra sí tampoco le vamos a sacar a Hernández la verdad que es el primer partido que yo lo veo y para mí cumplió el gol de Lucho 4 está jugando bien el primer gol es una jugada desafortunada pero todo lo parado por la línea es un penal no, no, es cierto es cierto pero le quiero decir esto cómo va a ir con las mafrias todo está sin mal le ha tocado marcar a Comiro que está endiablado ahí sí Bárbara entonces todo pasa por la 101.3 y la central informativa del equipo tiempo se presenta aquí Comiro piste la pelota Comiro la tira el área para guerra sale Jaime lejos Jaime lejos Jaime me caigo le quedo con la pelota ¿te caigo y el campeón me termino que va a quedar con el otro ¿eh? para allá tal vez una jugada de final salió rapidísimo del área la pelota fue justa para guerra la punteó con muchísima habilidad exactamente así está con la pelota otra vez intentando Río Davia estamos ya en el minuto 48 exacto se va terminando el primer tiempo le va a quedar una masa a Río Davia ¿acaso? ahí se viene con la pelota caía y salva falta a la pasada de Castro que se salva la malicia cuando no hay tiempo para más alto las manos Diego Berlini ha terminado la primera mitad ha puesto fin a este primer tiempo uno muy interesante primer tiempo de bueno para Río está ganando y gana bien esportivo Río Davia al término del mismo por dos tantos contra cero por los goles de Jonathan Guerra y Alexis Cabrera Colón de tiro libre penal ha finalizado la primera mitad dos para esportivo Río Davia cero para Jorge Núñez por él ahora el de los Romero la pide con leche en el área el centro que viene para aquí en el cabezazo de un hombre era el barrio que se abreció muy mal pero una posición franca de dos que lo perdió el barrio por el anterior mi gente cuida la pelota la saca bien ahora para que se venga y santa tiene espacio y santa la punteó para guerra se mete en el área sale Jaime el talarra le pegó ¡GOL! 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 ¡Dilave! ¡GOL! 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 Este segundo tiempo apareció para definitivamente elegirse la figura del partido. Por lo menos para B. El número 9. Jonathan Guerra con una notable definición. En la contra, en la contra bárbara, Rivadavia. Rivadavia, Rivadavia le gana 3 a 0 a Jorge Ñovare. Se va terminando el partido, comienza inmejorable para el equipo. Se da con el árbitro del partido a los 45 minutos y algo más. Dijo que no hay tiempo para más. Aquí, el Vicente Ferretti ha terminado una nueva edición del clásico. Ha sido victoria clara, triunfo, visitante. Portivo Rivadavia ha derrotado a Jorge Ñovare por 3 tantos contra 0. Por los goles de Jonathan Guerra en dos oportunidades. Y Alexis Torlena Corona es el tiro libre para Alba. 3 para Portivo Rivadavia. 0 para Jorge Ñovare. Final del partido aquí en el Vicente Ferretti. Tentar el baile. Tentar el baile. 1 para el sis loan. 2 para el humor. 1 para el京都 va con el recreational. Tentar el baile. TV.